Nos colamos junto a Rafa en lo que no se ve de esta televisión. Rafa, ¿dónde andas? Cuéntanos. Así es, Inmaculada. Estoy en la segunda planta de Telemadrid, porque a los que salimos en la tele, los que estamos todo el día delante ya, no os tenéis muy vistos. Hoy os vamos a enseñar lo que hay detrás, parte de ese equipazo. En total 75, 80 personas las que forma Madrid Directo. En el control de realización donde me encuentro ahora, uno de esos sitios que pocas veces se pueden ver y en el que muchas personas hacen que cada día el programa Madrid Directo sea posible. Este y muchos otros programas. Mira, por ejemplo, estáis viendo ahora mismo a Toño, que es nuestro mezclador. Toño, esto parece una nave espacial. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, aquí lo que hacemos es conmutar todas las señales de vídeo que aparecen en el programa, los rótulos, las líneas donde están los reporteros, las cámaras donde aparece IMA. Por ejemplo, mirad ahora, veis a IMA. Toño, tú a mí solo. Eso, veis a IMA, que está allí. Eso es lo que hacemos aquí. Oye, Toño, tú eres parte de este equipazo. Os damos pena cuando estamos en la nieve y nos estáis viendo ahí pasar frío. La verdad que no, que lo que más nos gusta es que lo paséis mal. Nosotros siempre pensamos que si lo estáis pasando mal, la gente en casa se está riendo, con lo cual eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, aquí parte del equipo, como os digo, Toño, uno de ellos. Más compañeros. Nuestro realizador, Juan Carlos, aquí a los mandos de esta nave. José Ignacio, ayudante de realización. ¿Cuánto ha cambiado la televisión? Ahora todo digital. Antiguamente no me imagino cómo tenía que ser hacer esto. Fíjate, menudo lío, ¿sabes? Pero ahora está mucho mejor, la verdad, porque... ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno. Menos mal que estamos en la tele, con el equipo de realización. La ley de Murphy, señores. Se nos ha ido todo. O sea, en realización y se nos va. A ver, pero además es que he dejado de oír. No puedes. Hemos dejado de oír, hemos dejado de ver, hemos dejado de todo. Esto es broma. Esto sí que es la ley de Murphy. No es broma, bueno. Ha pasado que ha explotado. No es broma. Rafa, está bien, a ver que nos digan. ¿Está todo bien arriba? ¿Sabes qué pasa? Que le iba a decir yo, digo, no ataque con José Ignacio, que es el abuelo Cebolleta, que te cuenta las historias de antaño.